Novena en honor a San Ezequiel Moreno Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración Preparatoria Padre, perdona todas mis culpas, dame fuerza de voluntad para enmendarme y perseverar en tu amistad. Por la intercesión de San Ezequiel, haz que te sirva mejor en el cumplimiento fiel de mis obligaciones. Concédeme también la gracia especial de de hacer la petición que se desea obtener por medio de esta novena. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Sexto día Busca gente que pida mucho al Señor y le fuerce con sus oraciones. Todos los días, San Ezequiel pasaba varias horas ante el Sagrario. De allí, brotaba su ardiente caridad, su celo incansable, su fortaleza y austeridad. Señor, Señor, enséñanos a rezar como Él lo hacía. Danos una oración perseverante que fecunde la vida de la Iglesia. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Rezamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Amén. 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 les dé su amor.